Con el peso de sus 72 años dibujado en el rostro, Mirta Altagracia Beltré, la china, como todos la conocen en la comunidad de Jaquemeyes, Barahona, no tenía idea de que su problema visual necesitaría una operación. Sin embargo, a raíz de un chequeo durante la jornada Mirada y Sonrisa Feliz, realizado el pasado fin de semana allí, los médicos determinaron que su caso debía ser remitido a cirugía por el deterioro sufrido en sus dos ojos como consecuencia de la catarata que padece. Aunque confiesa que había ido al médico antes, es de las muchas personas que no pueden por sí mismas costear los gastos de una operación, por lo que para ella son pocas las palabras que definen los beneficios recibidos a través de la jornada de salud que llevó a su comunidad el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia. Muy bueno para nosotros. La presidenta es una mujer buena. La vicepresidenta es una mujer buena. Buena, buena, buena. En su nombre está. Es tú. Bajo la tenue iluminación de la ventana entreabierta de su moderada casita de tabla en Palma y Zinc, en el barrio La Salvia de Jaquimelles, Beltré confiesa que sin la ayuda del gobierno, su operación no hubiera sido posible. Y es que el caso de Beltré, cuya cirugía será realizada en los próximos días, ilustra muchos otros que son resueltos gracias a la intervención del Estado que con dichas jornadas ya alcanza a unas 24 mil personas en lo que va de este año. Desde los inicios de los trabajos de la doctora Margarita Cedeño de Fernández, siempre se ha preocupado en la salud visual y la salud bucal de las familias más necesitadas y sobre todo aquellas que pertenecen al programa Progresando con Solidaridad. Esta es ya la sexta jornada que corresponde a este año, donde se atiende en un promedio de 4 mil personas por jornada. Medina resaltó que las jornadas están dirigidas a toda la población, por lo que son atendidas todas las personas aunque no pertenezcan al programa Progresando con Solidaridad. Nosotros llegamos a una comunidad y se informa en esa comunidad de que se va a desarrollar esa actividad y no tenemos privilegios ni tenemos, diríamos, un criterio de que tiene que pertenecer al programa para acudir a esta jornada. Aquí vienen todas las personas que entienden que deben, que quieren recibir el servicio y nosotros por mandato de la excelentísima vicepresidenta, pues nosotros hacemos eso y le damos el servicio a la persona que viene porque normalmente las personas que vienen aquí ya han pasado previamente por un proceso de tamizaje y se ha detectado que alguna persona requiere de ser atendido. Las jornadas de salud, mirada y sonrisa feliz fue realizada el sábado 6 de julio en Barahona y el domingo 7 en Pedernales, donde fueron atendidas unas 2.631 personas de escasos recursos, de las cuales 94 fueron remitidos para cirugía. El operativo yo lo veo, una cosa increíble porque aquí nadie había hecho eso, nunca se había hecho eso, han venido ayudas humanitarias, pero en asunto de gobierno y cosas, otro gobierno aquí no lo había hecho. Yo lo veo bien. De oftalmología fueron atendidos 1.254 pacientes, de odontología 1.158 y de problemas de audición 219 en los dos días de la actividad. Las jornadas de salud son una alternativa que provee el gobierno a través del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales que dirige la vicepresidenta, doctora Margarita Cedeño de Fernández, a miles de familias pobres, dentro de su política de eliminación de la pobreza y la estrategia para mejorar las condiciones de salud en el país. Y en el caso de la señora Beltré y en el de muchas otras personas de todas las edades, mirada y sonrisa feliz, es a veces el elemento capaz de cambiar de manera radical su situación de salud y por ende sus condiciones de vida.